¡Arribamos, arribamos! ¡Arribamos, arribamos! ¡Arribamos, arribamos! ¡Arribamos, arribamos! ¡Chase de voluntad! ¡Chase de voluntad! ¡Chase de voluntad! ¡Ale, Raffio! ¡Raffio, Raffio! ¡Colmi! ¡On en va! ¡Colmi! ¡Viva! ¡Colmi! 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 ¡Ale, Vamo! ¡Vamos! ¡Guide a gauche! ¡Guide a gauche! ¡Marche! ¡Marche dessus, es de la mierda! ¡Gol! 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 ¡Break! ¡Portear! ¡Ele vamos! ¡Han! ¡Vo! ¡Va! ¡Portear! ¡Va! ¡Va! It no va a pasar, ¡ة nada más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!